¿Cómo están gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a una parte más de GoHiro Choleps. Pues vale, vamos a proseguir con la última ruta que sería de la bella, tierna y tímida de Misake-chan. Pues vale, habíamos dado el primer paso que consistía en entrar a dicho club de jardinería y atacar desde ahí, o sea, infiltrarnos a la base y atacar desde el interior. Serias recomendaciones venidas de nuestra bella Cupido Karen. Aunque me sorprendió que haya dado una recomendación, o sea, un consejo bastante útil, ¿no? Sí, bastante útil, la verdad. Pero parece ser que ya ha empezado con lo suyo, ¿no? Bueno, ha sacado, va, quiere sacar sus inventos de Doraemon, sus artefactos de Doraemon y agilizar las cosas, pero obviamente eso más jode la situación. Si en verdad quiere ayudar esta día, lo que debe hacer es encargarse de su amiguita, o sea, del guardián de ese dragón que custodia a la princesa en la habitación de la torre más alta del castillo. Ese dragoncito, aquella, de ella es la que tiene que encargar primero. Y pues, si en verdad Karen quiere ayudar, debería encargarse de ella. Pues vamos a ver qué es lo que ahora nuestra Cupido tiene planeado hacer respecto a ella. ¡Hey! No te detengas a invitar de tu oración. Correcto, correcto. Esa tía es el problema aquí, el principal problema. La primera, o sea, la primera pared que hay que cruzar. Sí, sí, bueno, hay que recordar que habían quedado en que él lo iba a hacer solo, que no necesitaba la ayuda de Karen. Pero eso, o sea, enfrentándose a ella, a Yu-chan, pues, realmente no se podría hacer las cosas solo. A ver qué carajos saca ahora. Vaya, vaya. No puedo creer que a estas alturas saque algo así. O sea, saca un arco con unas flechas. Lo que es, se diría que es la principal arma o artefacto de un cupido. Y lo saca a estas horas. Ya en la última ruta lo saca. Ya hemos pasado varias, cuatro rutas. Y en ningún rato ha sacado algo como esto. Y ahora lo saca. Vaya, Karen. Realmente eres un cupido muy raro. Ella escupe su frase usual invocando un objeto. No vayas invocando cosas simplemente en medio de la casa y las personas podrían verte, ¿sabes? No, no, no. Si es de preocuparse por eso. Porque si alguien te mira, lo va a regar por toda la escuela. Y la escuela lo va a regar por toda la ciudad. Y van a terminar enterándose del gobierno. Van a venir los hombres de negro. Te van a secuestrar. Te van a llevar al área... ¿Cómo se llama al área? Bueno, esa área no me acuerdo el número. Y te van a destripar. Te van a abrir como un puerco. Así literalmente. Realmente. Así que... Si es algo que realmente... Hay que preocuparse. No hace falta que lo describas porque ya era obvio que eso es lo que iba a hacer. Marco y dos flechas. De un cupido. ¿Para qué más va a servir? ¡Sí! ¡Los dos hombres! Bueno. El pintoresco artefacto de cupidos encarnado. Exacto. Pero, ¿no? Este es un poco tiempo. Pero, ¿qué es lo que más va a ser? 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 Mmm... 20 minutos. O sea, más o menos es como... La chispa, ¿no? Esa chispa. Y depende de qué tan buena sea la mecha para que esa chispa siga y... ¡BOOM! Explote la dinamita. Pero si es una chispa mediocre y... Se termina apagando, pues... Nada que hacer. Hay que disfrutar bastante. Está bastante. Aunque hubiese sido más cómodo media hora, la verdad. Incluso uso un sonido clásico de algún anime cuando le puso las leches. No estarás planeando usar eso ahí, Misaki-chan. Yo, sí. No puedo decir que estoy completamente bien con la idea de estar juntos debido a un objeto como este. Pues la verdad, sí. Porque, o sea... Para realmente conquistar a Misaki-chan no es necesario eso. No. Conquistó a Mirai con el carácter que estaba y... Fuh. Misaki-chan no será problema. Además... A veces esas tímidas... Van... Te mandan a la zona del amigo de una forma brutal. Pero no creo que se dé el caso de Misaki. Además es su ruta y la cosa va por ahí, ¿no? No lo sé. 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 Ah, vale. Es para la amiguita. Pues, a ver... Ya veo el plan de... Quiere ligarla, o sea, anclarla a otro tipo. Y de tal manera, pues, que ya no esté estorbando ahí. A la hora de conquistar a Misaki. Pero... Aquí el problema es que ella es espiana. Pero bueno, es un artefacto de Karen. Posiblemente... Vale verga eso, ¿no? Pero son sólo 20 minutos. Mmm... ¿A quién carajo le va a ligar? Si es que le va a ligar a quien estoy pensando... Definitivamente no va a funcionar. No. Eso es idiota, la verdad. 20 minutos... Para él son pocos. Necesitaría... Por lo menos un mes. Sí, un mes. Que dura un mes esa vaina. Entonces, tal vez sí. Porque, o sea, 20 minutos parece... Super normal. No, la verdad. Si, es un buen plan, pero... Aquí... Aquí... O sea, es que no hay más personajes, ¿no? Ese güey es el único... Que realmente podrían llegar a mencionar. Ya veo. Nada más. No hay 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 más. Sí, obviamente va a ser ese güey. Porque... Eh... Si termina... Pues... Haciendo que se enamore de él también. Pues... Realmente la cosa... Podría ir bien. 50-50. Sería interesante, pero la cosa puede ir 50. Bien, podría, pues... Terminar... Con un sanduchito, ¿no? O... Pues... Podría terminar con unos cachetes hinchados. Debido a una cachetada... Viniendo de las dos. O que las dos se partan la madre. Que... Hay el jue... Hagan lucha libre ahí. En medio de las flores. Y toda esa mierda. ¿Entendé? Jejeje. ¡Jejeje! 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 Este güey aparece. Aguanta. Apareció diciendo esta mierda. No les habrá escuchado. No les habrá pillado. No, ya les pilló. Pero bueno. Quizás no se compliquen las cosas. Como es un idiota. Tan pronto ella acaba de murmurar su pregunta. Un idiota aparece. ¿De... ¿Qué tal? Ah vale. Parece ser que solo escuchó la... La última frase. O sea. La pregunta en sí. ¡Jejeje! 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 Vamos Karen. ¿Acaso estás jugando Pokémon? ¿O qué carajos? Yo te elijo. Y atrasa la flecha apuntando directamente hacia él. ¿Eh? ¿Nani, nani? ¡Jejeje! 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 Pues sí. La verdad es razonable esa reacción. O sea. Una tía de pronto aparece y dice. Si yo te elijo y... Y te aparece apuntándote con... Con un arco y una flecha. ¿No ves? Esta tía quiere matarme. Jejeje. ¡Jejeje! 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 Si, pues ya te mataste. Ya te moriste. Vuela hacia él, desapareciendo en el momento en que toca su pecho. ¿Eh? ¿Ale? ¿No está? ¿Ale? Es solo una ilusión, un truquito de magia, güey. ¡Jejeje! 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 ¡Ah, sí! Bueno. Hora del almuerzo. Hora de tragar. ¡Sí! Parece que mi compañera ha estado durmiendo durante las clases. ¡Ey! ¡Dale! ¡Despiérta! Es hora de almorzar. ¡Vale! ¡Eso es verdadero trabajo! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Jejeje! ¿¡Mmm! ¿Hero gohan? ¡Jejeje! ¡Jejeje! Si aquí está comida. ¡Jejeje! 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 Jejeje! Seducida por la comida, ella despierta de la siesta que había estado tomando desde que la clase empezó. ¿Qué quieres hoy? ¿Algo de pan de la cafetería, o...? ¡Ey! ¡La ha regresada a su anterior estado antes de que incluso termina la amionación! ¡Va! Que sueñe que come Lo estoy intentando Pero no puedo levantarla Por alguna razón Despierta Despierta Verás que así sí se despierta Y de paso Das una buena sensación a tu mano Sacuda en vano a la durmiente Karen ¿Qué? Las chichis tío Yo si lo hacía Yo si lo hacía Digo despierta O te viola que mismo No que flojera Que se quede así tragar por dormir Ahora sí Bueno si desbloqueara Bueno la cosa cambiaría Y si si que le diera a comprar No se quiera unos dos panes Bueno no es una mala idea Pero puedes conseguir algo de comida Para nosotros mientras intento despertarla Ella estará quejándose Tóun día Si no consigue algo de comida ¿Sabes? Oye dice con lo que sea que eso Sí Y gracias Tan pronto hemos terminado de hablar La puerta del aula es ruidosamente abierta No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Loli Una bella coleta De caballito Y una larga Con una cara de muy pocos amigos Pero divina Divina Sí Una ternulita Seguramente dice Oh mi wifi ha aparecido Una inconfundible chica Camina adentro Oh Es la chica que se mantiene peleando Con Kae Aiza Era Seguramente lo va a mandar Botando por la ventana No pues creo que hubiese convenido Mejor que lo aviente por la ventana Dios pobrecito Este güey ya no tuvo herederos Y cuya se hunde en el suelo Habiendo recibido una patada cargada de fuerza En la ingle Una patada Que prácticamente lo mandó a saludar a San Pedro Y a tomarse una chica La escalofriante Aquí la escalofriante sos vos ¿Cómo le vas a hacer eso? Está bien que sea un idiota Subnormal Y un Renegado Pero No tampoco No tampoco dañes de forma tan directa A su ya acabado orgullo Por favor Uff Sakaren Dio está En el mundo De los sueños Ella deja de lado A un derrotado Y cuya Haciendo su camino Hacia nosotros Vamos Karen Levántate Esa chica de nuevo Predáticamente sacudo A la inconsciente Karen Pues esa ternurita de allá Si esa Tú sabes La que se mantiene Retándote a cosas A Isa ¿Por qué mejor no te la tragas? Ya así Por lo menos No va a tener que estar Comprándote la comida Joder Sus constantes gritos Han llamado La atención De todos En el área Pobre cuya Ella se pone de pie Con un gigante Con un gigante De los sueños Debería ya Andarse desnuda Todo el tiempo Porque o sea Siempre termina Desnuda Este día Por perder Pues ¿Por qué no te la comes? ¿Por qué no haces un estofado? Dice Y te la comes Ella se toma un momento Para pensar seriamente El cual Se acaba Con el golpe De su mano En su pata Mira lo que va a hacer Raúl subnormal Mira lo que va a hacer Va a ligar a Isa Coicuya Dio No Ya Ya se veron Ella escupe su frase Usual y bucando un objeto Joder A Isa A Isa A Isa Pues Aunque queda bien Un par de imbéciles Un par de idiotas Si Queda ligado Soy un idiota Ella curva su arco Apuntando directamente A Isa Esquívalo Al decirlo Matrix A Isa Ella lanza Su flecha Sin piedad A una Isa Que se disponía A huir Demasiado tarde ¿Recuerdas eso De usar ese objeto Para alejar a Yu De Misaki-chan? Pues No Lo ha olvidado Ya le lanzó La flecha A ella Obviamente Lo ha olvidado ¿Para qué preguntas ¿Para qué preguntas eso? ¿Ale? ¿Se dice ¿Se dice ¿Eso? ¿Eso? Para de castigo No te compro nada Trágate el pupitre Donde estaba Durmiendo ahora Y aunque Y aunque ella fue La que lo propuso En primer lugar Y cuya Haciendo lentamente Del suelo Habiendo recobrado Su conciencia Al que prácticamente Le partiste Su orgullo A ese wey Justo entonces Su mirada Se cruza con la de cuya Joder Ellos se unen En un fuerte abrazo No mames No pues estos wey Ya se casaron Ya se casaron ¿Por qué No a veces Hacen un hijo? Bueno la verdad No es tan divertido Ver a Aiza En ese estado Hubiese sido divertido Más ver a Yuu-chan De en ese estado Si No es tan divertido No es tan divertido Solo tiene 20 minutos No mames La pareja recién juntada Sale del aula Brazo con brazo Joder Ahora en realidad Me alegro de que No hayas usado Esa yuu Me sentiría muy mal Por yu-chan Claro es que O sea Sacaba los 20 minutos Y quien sabe En que estado Estaría No y Prácticamente Ese wey Se moría Se lo cortaba Se lo cortaba Literalmente No Si si Un cuyo puede ser Un idiota Pero no se merece Que se lo corte No Nadie se merece Que se lo corte No Así que Que vamos a hacer Sobre esa chica Me he escupido Quizás algunos Son tan capullos Que Merecieran Que les cortaran La cabeza Preferible que Les corten La cabeza Pero no No El No El Y el Lo que ya sabe No 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 Todo saldrá bien No Por lo menos Para él No Todo va a salir bien Le va a dar Una golpiza Al po Fue un idiota Por creer en ti No ¿No es así? No No ¿Qué? ¿Karen No ¿Sanryu ? ¿Sanryu ? ¿Sanryu Vale Ya no voy a decirlo Porque ya lo has dicho tú Palabra Palabra Que si le compras Un almuerzo Ah Sos Pues La verdad Sos un pendejo Haruka Por lo menos Porque yo En el compro No le dieron Ni un vaso de agua En ese estado La verdad No ¿Sanryu 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 Bueno si va Ella mismo Por su cuenta Pues ya Nada que hacer ¿No? Sus pasos Escucha en todo El pasillo Mientras escucha A veces realmente Quisieras desaparecerla ¿Verdad? Mandarla patadas A su maldito mundo Si Y ahora Completamente tarde Para el almuerzo Sabía hacer jardín Tras ir a las Máquinas Extendedoras Para comprar algo de pan Con la esperanza De encontrarme Con Misaki-chan En el carro Malchó Está tan caliente No es como si estuviese Particularmente fresco Adentro Pero Fuera Está casi insoportable Dios Casi deseo Ser mojado Por Misaki-chan De nuevo Vaya Que vas a ser mojado A futuro Así Vino precisamente Con agua Si Pues ya ves Que casualidad ¿No? Como que las flores Nos quieren ver juntos ¿No? Oh no No Me estás mojando Otra vez Es un poco tentador Considerando el calor ¿Qué hace? O sea No me estás mojando ¿Eh? No me estás mojando No me estás mojando No me estás mojando No me estás mojando Eres bastante genial Por cuidar las flores A pesar del calor Realmente cualquiera Te confundiría Con una más de ellas ¿Eh? Eh 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 Es un poco difícil Pero Es un poco difícil Es un poco difícil Y O sea ¿Qué de problemático Hay en amar a las flores? Solo que se ha salido Y cae Que se llaman así Las ames Bueno ahí sí sería problemático S- Sare ni Senpai Que se me ha salido 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 Para que les unte De abono No Para que crezcan Robustas Tú las riegas Y yo las abono Y después Vamos a ir a regar Nosotros Amigo Por supuesto Déjamelo a mí Por cierto ¿Dónde está tu Secuaz? Tu guardaespaldas Tu dragón Es bastante raro Que ella no esté Por aquí Hay que aprovechar Vamos a regar Las flores En serio La tengo solo Para mi gusto Ahora Sí Hombre ¿Qué deberíamos hacer? La invito a jugar Ir a nadar Le compras Karaoke Compadre Karaoke Porque ya la playa Ya estoy empachado De playa Tío Por lo más No te preocupes Que yo tengo De sobra Para llenarte el estómago Sí Sí Tengo mi almuerzo Listo Justo aquí Te muestro La comida Que acabo de comprar Suena genial Pero va a estar Esa otra tía ahí Y va a joder Todo Sí Seguramente se va a sentar En medio De ti Y de mí Y no me va a dejar comer O sea Prácticamente Va a quitar el sabor De la comida Con la mirada Que va a tener Un invernadero Un invernadero Un invernadero Un invernadero Pues sí Sí cuadra Con un lugar Secreto El club De jardín de día Un invernadero ¿Por qué no? O vaya Está genial Y fresco Aquí dentro Entramos En un invernadero Situado No muy lejos De jardín Y qué cosechan Solo flores Si cosechan tantas flores Deberían vender algunas Para poder mantener Bueno deben hacerlo Porque después de todo Es ceja Un invernadero Cuesta Dinero Mantenerlo Debería Parece ser que En cuanto al calor Al verano El club de jardinería Es una muy buena opción Podría no estar creciendo Nada aquí No me importaría La parte importante Es que Está fresco O sea Vale verga Si están flores Aquí no Vale verga Si está vacío Vale verga Si están firmando Porno Aquí Cosas que esté fresco No sé Sí Sí No sé Porque no echamos Ya ve la puerta Y la dejamos no te preocupes que tampoco es que tenga mucha hambre yo comparto bien pues eso deje pues esta tía fuera así no no está bien no no la verdad no es líder y todo pero es que no va a cagar no está bien así está con la cabeza mientras exploró el inverdadero hay toda clase de flores y vegetales creciendo aquí wow no me había dado cuenta de que había un lugar tan genial como este la escuela y me llevaba ya descarga lo quieren cerrar el grupo reza porque nadie más se ha unido al club podría ser divertido cultivar flores no te dará pues digamos para ver algo puto pero la verga la verdad teniendo a isaac y la interesante un discurso y es casi demasiado frío en este invernadero pero es mucho mejor que afuera o en las aulas y por mucho o estás cultivando aquí remolachas seguramente sí esto y lo hará más que no tan 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 cual que rayos pero bueno ella es notablemente más alegre cuando habla acerca de las flores de verdad te gustan las flores sí 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 mi padre me gustó mi padre eehh bueno la verdad yo no diría que es una excusa bastante obvia porque o sea no por el simple hecho de que le gusta a tu padre te tiene que gustar a ti también ¿no? pero bueno los genes los genes me gustó y quieres hasta me la coma de por qué sí como a ti también ella agarra mi mano para llevarme ahí pero sólo por un instante ella retrocede inmediatamente después de las palabras es que le ha tomado de la mano y qué es y cuando se toman de la mano se quedan preñadas pues por eso se ponen en ese estado sí uh porque esto más agarrado la mano no más no me has agarrado el compadre así que tranquilo pero sea más adelante pero podrías estar agarrando pero eso lo que me siento como cuando te coche con china casa estaba haciendo como yo chame seguramente también le estabas agarrando a las flores no 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 me ha molestado todo lo contrario no me importaría tomarse las manos siempre que estemos juntos a veces no es broma pero muy en serio siempre me las lavo después de jalarme en así que no hay problema ella vira al suelo usándome cuando la le respondo medio bromeado bueno de dos formas que era eso de las nuevas especies de tulipanes que no pasa nada tía y mostrarme los putos tulipanes de una vez ella me lleva a una esquina del invernadero a ver a ver visualicemos mejor estos tulipanes parece estos montes de cristal hierbas que no los tapidos piches tulipanes a vale a uno florece vaya pues pues así parecen 12 son nuevas especies lo siento realmente no sé mucho de tulipanes pues ya somos dos no hay muchas clases del tipo de tulipanes creciendo en el área y yo realmente no puedo decir la diferencia entre cada una cuando dices algo como nuevas especies pienso en algo como una fusión de un tulipan y una planta carnívora o algo así eso sería lindo en su propia forma carnívoras tulipanes carnívoras y si te comen todita que vas a hacer pues deseo hacer esa duchito kamisaki y yucha una por el uno y al otro por el otro así así tus deseos de realidad vas yo ya pidiendo el deseo eso sería bastante genial y no sólo eso hay un montón de clases de flores que empiezan a crecer debió haber sido bastante difícil llegar hasta este punto cierto sí pero en realidad este tulip no me ha desarrollado y mi papá es que todavía eres un plan novata con las flores quizás no había pertenido a no quizás necesitan observar presenciar el acto de apagamiento entre dos seres entonces florece quizás hartaba eso y si no florece y si no florece qué vas a hacer si no florece vas a llorar y decir lo siento flores lo siento por no hacerlas florecer seguramente eso va a decirme de las últimas de su especie están en peligro de extinción no, si va a no florecer, hay que ser positivos no florece espero que sólo te sientas triste pero que no te vayas a suicidar o algo así no es indudable indudable debido a su personalidad definitivamente se va a sentir muy mal pero sólo no te vayas a suicidar son sólo unas flores se extinguieron todo pero tampoco es para tanto una expresión que ella pone mientras habla es tan gentil pero también muy seria pues viniendo de ti se vuelve interesante sí no no te equivocas amo aprender nuevas cosas realmente espero que estas flores florezca o sino que se muera yo sí pues estamos hablando de flores eso y verdadero lleno de flores de que más que mierda más vamos a estar haciendo aquí a poco estar haciendo cochinadas como la como haces tú comisaki aquí sí y se están cambiándose las flores una grosera voz me llama justo cuando termino nuestra conversación de hecho hasta perder el ambiente la fui desafortunadamente saludado por una severa yo regresando como algo de paz todos te pidas en la cocina no pues ha hablado comisaki de flores esta no es una buena forma de hablarle a unas a un senpai quien se está uniendo a tu club sabes nada pero ya prácticamente estoy dentro solo el papeleo va de más vamos vamos chica estuvimos hablando de flores no les estaba regando las flores no estoy haciendo nada como esto eres bastante grosera sabes y ahora ya pasé a hacer un pervertido de tu forma de verlo de ser prácticamente si un perro que es machito se hace el cabeza que ya se hace el perro pervertido si dale un manazo si acusalo con tu mamá misaki pues ya ves que ya no es solo su lugar especial ahora es nuestro lugar especial vamos 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 que si nosotros los hombres no podrían continuar con la especie si no podría además por más lesbianas que sean así que les gusta meterse cualquier huevada se mete ya sí pero hay algunas que realmente terminan dándose cuenta que la carne es mejor que el plástico así no obviamente no es tarde esa cara de pendejita que va a poner por lo más que esta tía merece un buen pedazo de carne por lo más que merece un buen pedazo de carne por lo más que merece un buen pedazo de carne y ahora tengo viajos pervertidos si que es esa falta de respeto acaso no te enseña a respetar en tu casa que mierda que pierda de valores te enseña en tu casa chica qué broma ni la verga esta tía ya está viendo una bola de piojos en el río no no te vayas esta tía me va a matar me va a enterrar me va a hacer abono para las flores si lo va a espantar no se va a unir al club si ella básicamente está tratando de decir que necesitamos hablar así que no te molesta adelantarte a la cafetería este buey tiene bolas si si agallas y muchas pelotas bien peludas y bien peludas musculosas harta fibra chispas volando sería poco para describirlo es más parecido a si es que no llego no me esperes la verdad sí ya se mantiene mirándonos hasta que sale de verdad bueno entonces es hora de dirigirnos a la cafetería no es así yu chao pues a la pinche que fue este ruido ella muestra una completa plaza de respeto para alguien mayor que ella al mirarte si algo problema eh me vale verga que seas lesbiana y te la quieras trancar yo también me quiero que trancar y yo si tengo con que tu no para estar dándole plástico la carne es más útil mejor más calientita y encima jugosa oh en serio y que podría haberte llevado a pensar eso y yo ya por ser de la misma clase que ya tienes que eres dueña de ella o que carajo tampoco es la vice universo de japón para que lo pongas de esa manera eso dices eso dices pero capaz que hasta ti te termino trancado puedes hacer lo que quieras hacer mujer al final ella elegirá salir con un chico en vez de contigo sabes porque ella no tiene las las hormonas revueltas como tú eso queda de más eso es cosa solo tuya porque sabes por más tímida y tierna y callada que sea Misaki si te pasas te va a terminar mandando a la verga por lo más quisiera verlo la verdad si quisiera realmente verlo lo que sea voy a pasar tiempo con Misaki ya desde ahora así que intenta no meterte en el camino si pues así como escuchaste que aparte de lesbiana boluda pendeja eres sorda hasta luego Yu-chan que disfrutes la comida y moviendo mi mano en señales de despedida corro a la cafetería no pues porque será que ya han perdido bastante tiempo pues hablando de las florecitas y el lío contigo pues ya ha sido bastante de tiempo ya debe quedar muy poco tiempo para comer pues si obviamente no quedaron en que iban a comer en la cafetería juntos pues no ya estuvo ella va a ser una verdadera molestia no es así continuo para alcanzar a Misaki ya pero soy interrumpido por un grito desde atrás solo porque lo grites no es que te vaya a hacer caso además cualquier mierda que digas no te lo haré no te haré caso no va a quedar haciendo caso eres jodidamente rápida pues yo ya terminé de hablar te guste o no te guste la hora del almuerzo no es muy larga ella casi me ha alcanzado a pesar de mi sorpresiva huida bueno perdóname por dejarte pero tengo que conseguir algo de almuerzo y todo eso dije que voy a conseguir algo de almuerzo y vete detrás de Misaki que pierdo pues la verdad no creo que quieras dejarlo pero realmente voy a estar a solas con ella voy a hacer cosas ricas con ella sí renuevo mi ritmo tratando de disminuir su avance estamos hombro con hombro corriendo hacia la cafetería no le va a terminar dando choriza está tirando a mi no mames puedo decirte la misma cosa pinche lesbiana vaya que tiene que ver porque no me empujes pinche perra necesito mostrar necesitas mostrar algo de respeto a tus mayores sabes ya tengo pelito aquí abajo tienes que respetar pero pero ¿conais que son lindas así como Misaki no con pinche lesbiana como continuamos nuestra feroz carrera hacia la cafetería no voy a perder que estabas o ya hiciste o que no si realmente hiciste lo que hiciste es cuídate del FBI del FBI porque a ellos les vale que se trate de una chica de otro mundo si es una noli a la verga fuera del cabido pobre cuya pobre cuya primero le parten las bolas después lo encaramelan con una noli y ahora lo mandan prácticamente lo pisotean va algo que se miraba vagamente familiar sale volviendo mientras ponemos al pasillo llegué primero los machos triunfan vamos para ti todos los hombres son una mierda así que da igual una victoria es una victoria aun así fue por unos cinco segundos no es como si decidiera algo entre nosotros de todos modos no te preocupes no te preocupes que esas peleitas tú no tienes que preocuparte hay que regar las flores sabes ella nos da una pequeña pero entusiasta sonrisa mientras habla misaki no yo no soy puerja déjate de cochinadas están todos comiendo tan pronto ya termina su frase la campana suena misaki por lo menos debiste haber comido tú y dejar que este par de subnormales pues me quede sin comer oh dios ya se acabó ni siquiera pude dar una mordida la clase se acabó la clase se acabó tiempo de encontrarme con misaki y tiempo de dar termino a esta parte si vamos a dejarlo aquí vale está interesante la cosa está interesante mandar a esa escena a la verga está interesante ver como se van a dar los acontecimientos será aún más interesante si es que termine atragándose las dos haciendo un treo joder pero lo que sí lo que sí es que esta tía esta tallucha necesita un buen pedazo de carne sí por todos los agujeros que tengan disponible sí 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 definitivamente sí verán que con eso queda curadita curadita vale pues proseguiremos en la siguiente parte espero que hayan podido disfrutar de esta parte pasen buen día si es de la noche pasen buena noche adiós adiós